Este, ahora tomamos a Silvia como madrina de ese espacio, gracias, porque es un honor Silvia, ¿verdad? Y con ello, a razón de esta charla, que de verdad nos comentamos con Silvia, oye, vamos a hablar de este y del otro, ¿no? Es una charla íntima, más relax, ¿ok? Pero me gustaría, por los temas que tocaste Sil, obsequiar, si estás de acuerdo, tres sesiones, tres sesiones, bueno, cinco, cinco sesiones de coaching one to one, ¿ok? Que en realidad tienen un costo aproximado de mil pesos, ¿ok? Entonces, vamos, son onerosas, pero van a ser completamente gratis para cinco personas que... Pero tú di la dinámica, ¿cómo la hacemos para que la tengan, mi querida Sil? Tú ponla. Híjole, Híjole, Darién. ¿Qué hacemos? No, no las pones difícil. Todo el mundo va a querer esos coaching. Todo el mundo va a querer esos coaching. Ya sé, ya sé, a ver si estás de acuerdo. Para las primeras cinco personas que escriban aquí en los comentarios y que digan un punto importante que fue lo que más le movió de lo que dijo Silvia Araujo de toda esta charla y que digan, yo quiero por esto. Así, yo quiero por esto. Y póngalo, rápida. Y póngalo, y póngalo. Y por supuesto, dentro de ocho días, miércoles, Gadiel, porque pues esto ya se inauguró, vas a tener a alguien más aquí en esta entrevista. Y todos pueden estar en una entrevista, ¿eh? Así, dentro de ocho días vamos a tener otro personaje más. Completamente. Y de hecho, la idea es que estemos dando también estas capacitaciones, mentorías, si le quieren ver así, más que mentorías, estos espacios en los cuales, estos de Hacera por Zoom, donde vamos a trabajar más sobre la parte del desarrollo del ser humano. Como bien decía Silvia, es lo más importante, ¿no? Yo acabo de dar una capacitación el lunes en Pachuca y justamente les decía, o sea, tengo 24 mis experiencias en ventas, te puedo enseñar mil cosas de ventas, técnicas y demás. ¿Y para qué quieres? Si no te atreves a parar enfrente, si no te atreves a hablar porque traes temas acá adentro, entonces primero trabajemos eso y no te doy las técnicas que quieras, porque para vender soy bueno, entonces no tengo tema con eso. Pero trabajemos primero en esa parte, ya vieron que sí se necesita, ya vieron que Silvia lo hizo y pueden escuchar a muchos mentores y a muchos líderes globales de diferentes industrias y todos, todos dicen lo mismo, no es coincidencia, todos dicen lo mismo, ¿ok? Y lo creemos. Entonces, pues ahí está el tema, ahorita vamos a checar los comentarios y mientras esto pasa, mi querida Sil, te quiero aquí delante de todos. La semana pasada te dije algo, pero hoy lo voy a hacer delante de todos porque quiero que vean algo que es real y es poner el ejemplo, Silvia es el ejemplo y algo que es real. Así que hoy, delante de todos, mi querida Sil, te quiero pedir, y fíjense, si tengo 24 años involucrado en el tema de ventas, he capacitado a muchas empresas, he tenido la fortuna, la bendición y el honor de capacitar a muchas personas en diferentes industrias, incluso incluyendo el network marketing, en empresas grandes, fuertes a nivel mundial. He hecho muchas cosas, gracias a Dios, en mi vida también la he regado, también la he embarrado, como yo luego digo, ¿verdad? Pero siempre necesitamos, como bien dijo Silvia, puedes saber muchas cosas, pero hay cosas que no sabes. Y hay cosas que a veces las sabes, pero cuando alguien más entra a tu vida, le permites ese acceso, como que te hace clic y hace sentido, esto es como que amalgama todo eso y es como de clic, y la máquina empieza a funcionar, de forma diferente.